Esta es una prueba para ver cómo funciona el FIDIBI versión 1.9 Ahora voy a bajar la potencia, ahora estoy con 5 barcas de potencia, en este momento 5 barcas de potencia probando el FIDIBI versión 1.9. Ahora voy a bajar la potencia. Ahí estoy con 2 barcas, con una señal SNR de entre 0 y 1. Ahora voy a bajar más la potencia. Ahí estoy con un barco. Ahí la señal ya se distorsiona y se fría del agua. Dependiendo de las condiciones de propagación. Ahora voy a bajar la potencia. Ahora estoy con unos 10 barcas. Mi SNR se recuperó arriba de 5 y la señal se ve mejor, dependiendo de las condiciones de propagación. Mi transmisión está siendo realizada desde Buenos Aires al Transformus con una antena de colo de invertida. Fin de la prueba. Un saludo. Gracias.